Cumplimos 114 años. Desde aquel 5 de julio de 1907, nuestro año fundacional, cuando Villa Ituzahingó pasó a llamarse oficialmente Punta del Este. Por un decreto promulgado ese mismo día, nos transformamos en un destino turístico por excelencia, y no paramos de crecer desde entonces. La construcción de grandes íconos, como Casa Pueblo, obra que inició en 1958, creación de Carlos Paez Vilaró, fue abriendo la puerta al esplendor cultural en ese tiempo. En la década de los 80, empezamos a ser destino de grandes inversiones inmobiliarias que hasta el día de hoy continúan llegando. Lentamente nos fuimos transformando en un destino de servicios a nivel mundial, y una zona de residencia todo el año. Y en ese camino estamos, generando las condiciones para el turismo y por ende, para el trabajo de nuestra gente. En estos 114 años, hemos sido protagonistas del avance del tiempo y custodios de innumerables historias. Somos destino de sol y playa, pero también de naturaleza, tranquilidad, mística, jet set, vida nocturna, opciones gastronómicas y hoteleras por excelencia. Pero también somos ciudad universitaria, preparando a nuestros jóvenes para el futuro. La pandemia nos obligó en 2020 a poner una pausa, pero estamos desde entonces trabajando para recibirte cuando todo esto haya pasado. Y lo hacemos como ayer, como siempre, porque nos hiciste falta este tiempo. Somos Punta del Este. Somos tu destino. Municipio de Punta del Este.